Hola gente que tal aquí, Nedry y Stumpf Kid de regreso en Tavern Master Justamente reconocemos en el episodio anterior, que si recordamos Pues bueno, mejoramos la cofina a nivel 2 Y poco más, ni siquiera nada más, simplemente mejoramos la cofina a nivel 2 Y ya está, y bueno, le compramos a lo que viene siendo nuestro guardia Una armadura completita Así que, pues bueno, nada faltará comprarle lo que viene siendo esto Y ya está, me imagino que puedo contratar a más de un guardia, ¿verdad? ¿Puedo contratar a más de un guardia? ¿Para qué quiero más de un guardia? Siendo sinceros ¿Qué todo eso? ¿Y es nivel 10? O sea, de putísima madre la verdad que es de nivel 10 Hay gente que está como que muy contenta con su salario Y la verdad a mí me la apela bastante En plan, subiera de nivel capullo En plan, mejorar bien sus habilidades Y bueno, hoy tenemos un reto que es 3.700 moneditas así que vamos a ver qué es lo que pasa la verdad creo que eso lo vamos a conseguir porque es muy sencillo o sea, gano como 5.000 la verdad es que obviamente gano 5.000 pero me gasto muchísimo dinero y luego voy a tocarlo a también hacer ya lo que el tema este de tus besos va tocando el tema este de hacer como el área de cocina plan esto, quitarlo de aquí a tomar por culo y aquí firmo un área de cocina especial pero te voy a estar pensando en cómo hacerlo porque realmente no puedo hacerlo o sea, no hay una manera de hacerlo sin que te gastes dinero de verdad por ejemplo, si esto lo hago así esto lo quitaría de aquí esto lo quitaría más por aquí pam, 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 pam y a ver, esto estaría bien en plan, porque cuando has visto que en un bar o algo así este va a cofinar a la vista nunca plan, como que todo tiene tu lugar ay no tenía que subirte las propinas uno de igual porque cuando le dan propina no fue lo que dan ellos porque me lo dan a mí no entiendo eso deberían estar más felices en un placer si ganan más propinas deben estar felices en llevar propina o algo por el destino pero yo me quedo en la propina es súper raro eso de hecho, ¿por qué no ponemos ¿por qué no ponemos la propina? de manera que ellos no quieran pagarle en plan no es que quieras, cabrón ya viene metido en la cuenta que no me acuerdo ¿cómo fue eso? en un resto de gente que me hicieron eso y es como en plan a tope con que quieras ganar más dinero pero yo no fui tu jefe pídele a tu jefe que te aumente el puto salario de mierda que tienes no me lo pidas a mí es como que a mí me haja de mucho cuando estoy comiendo me traigo una cuenta y ponen 200 pesos por decir algo y pone dejar propina de 20 pesos se recomienda propina de 20 pesos o sea, algo así es como en plan tío me recomiendo o sea, me tengo que tomar por culo, colega que estamos pasando en un restaurante un restaurante acá caro yo no quería ir ahí me han invitado y fui y me acuerdo que me dieron a mí la cuenta porque yo era quien traía el dinero me dieron a mí la cuenta y y vi que ponía total a pagar mil 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 doscientos mil trescientos algo así se recomienda dejar mil cuatrocientos y me decía vete a tomar por culo colega o sea me recomiendas que yo te recomiendo que te vayas a tomar por culo y ya está o sea me jodió eso en plan me molestó bastante en plan te recomendamos te recomiendan mis huevos ¿qué te parece? ¿te ha gustado? porque a mí sí me gustó ¿eh? a mí me gustó mucho mandarte la mierda ¿qué te parece? a ver vamos a mover todo esto no me gustan los restaurantes cuando te quieran obligar a pagar la propina como me acuerdo que también una vez fue un buffet y pagué con tarjeta y me dije ¿quieres dejar el diez por ciento de pago de una vez? y es como ¿por qué te voy a dejar el diez por ciento? o sea si todavía no me has atendido o sea atendeme primero y no te voy a dar propina porque es tu puro trabajo ¿no? pero me lo pensaré tal vez darte una propina pero joder yo nunca dejo propinas en ningún puto sitio en el que voy dejo propinas porque es como en plan ¿por qué te voy a dejar propinas? ya estoy pagando un puto servicio para todas esas culpas de Estados Unidos que me han traído esa cultura horrible de dejar propinas porque sí porque si no el mesero se muere de hambre pobrecito el mesero ¿eh? joder no tengo tu trabajo pues consigue tu trabajo mejor colega o sea ¿a mí qué me viene a estar contando de tu vida? ay mira aquí puedo poner otra mesa el gol debe venir muy fuerte la verdad ok parece que me faltó esto ok y esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí esto para acá esto para acá lo llegan aquí y que se vayan sentando donde gusten me cago en tu madre colega colega o sea esto no está bien ¿y qué pasa por lo que yo en la puerta por ejemplo? porque este es el área de cocina ¿dónde va a ir eh? bueno esto lo puedo quitar de hecho ¿dónde va a ir la la escalera? bueno ya pensaremos en eso cuando tengamos una puta escalera a lo mejor la pongo por aquí no sé ya veré eh de momento me preocupo por como se vea de momento local me gusta que sea bonito la verdad de hecho de hecho esto de hecho esto es muy bien ¿no? porque puedo hacer aumentar aunque sea muy poquito de hecho si puedo aumentar esto ok ponemos aquí la mesa sí 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 puedo aumentarlo más o sea aumenté dos sillas o sea ocho más también tiene una capacidad de ciento cuatro a ciento o sea la misma que a diez bueno esto me lo pone porque es ayer ¿no? porque uno empieza el día de hoy no sé por qué da igual ok esto lo movemos para acá claro esto no puede estar aquí esto aquí lo dejamos el tema de la cocina aquí yo creo ok no creo ni por qué hice todo esto la verdad creo que nada es porque se ve visualmente más bonito y ya está esto no lo puedo poner así así que esto se queda hasta el que aquí y esto mejor lo podría poner aquí incluso pegado a la pared y esto me voy a mover mejor para acá y los calderos ponerlos un poquito más para acá placa y placa ah mira aquí está bien esto aquí está bien esto esto vamos a juntarlo un poquito más para acá para que se acerque de la puerta los calderos existen bien que tengo mucho espacio muerto ya pero esto va a funcionar para un futuro a ser mi caso y ya está pues hemos terminado alguna decoración que pueda poner por ejemplo un cuadro y ya está como que mola un poquito más un cuadrito no hay cuadros más baratos oh mira esto te da 200 de prestigio y vale lo mismo pero un cuadro se ve más bonito no jodas bueno esto me vale 500 y 200 de prestigio hostia cuántas hostia bueno bueno si fueron esa gente molesta solamente pues bueno da igual ah toman por culo gente que menos pena vale si 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 bingo bingo que bonito se ve todo esto y ahora si ahora si que es un puto bar en plan la cocina por acá en plan aquí nadie entra chaval ya puedo tener un nuevo piso hijo de puta y si madre esto no tiene que cambiar entre nada a ver qué puto es algo pero en plan yo quiero tener también ¿para qué quiero un nuevo piso si no puedo tener no sé yo no puedo un nuevo piso la verdad no puedo un nuevo piso hasta que no tuviese bares ilimitados y cofines ilimitadas porque se me hace una tontería poner un nuevo piso tener tres piso no 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 aquí no va a haber un piso hasta que eh hasta que ya tenga eso bares ilimitadas para poner en cada piso un bar y una cocina y esto es así en plan yo no voy a poner otro piso porque no me saldrá cuenta sinceramente nice un log de second floor ya 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 un log pero no voy a hacer nada con eso información sinceramente después de esto lo que sigue es esto la cocina tener un cocineros más nunca está de más también cualquier investigación es un poquito feo ahí no en plan hostia que lo puedo subir vale lo puedo subir porque tengo un segundo piso ahora ya está fotito porque me gusta mucho mi puto bar como ha quedado sinceramente puede ser muchísimo más guarro y juntar todas estas mesas a que me van juntarlas y aquí pone mejor otra mesa algo por el estilo pero está bien sinceramente lo mejor lo que sigue lo mejor va a ser compro las decoraciones que me hacen falta y a lo mejor cambio las mesas a unas mesas más elegantes más bonitas ah mira y subí y ahora va realmente me interesa tener un segundo piso sinceramente en plan me parece una tontería tener un segundo piso en este momento esperando chicas por favor trabajar ah vale que se acabó el de ella no me he dado ni vueltas sinceramente tiene escuadro nice te voy a 500 clientes vale se acaba el día rellenamos esto antes de que se acabe todo el día el producto el producto el producto tiene dinero suficiente para darle al guardia su arma vamos a ver cómo acabamos el día y si tenemos dinero suficiente le compramos al guardia su arma es más sabes que ni me voy a esperar guardia toma felicidades eres todo un hombre de acero vamos a estar en negativo pues casi casi pero no poseer 5 alfombras y ya está sencillísimo esta alfombra la voy a vender porque está más bonita vamos a buscar vamos a ver las alfombras una bonita por ejemplo esta está bonita esta también está bonita y vale exactamente lo mismo y abarca más o sea pero me gusta más esta porque también abarca muchísimo más pero no es regular no no es regular no me gusta está muy fea ¿qué es esto? un pequeño tapetito lo que yo quiero es cuál es esta porque no es esta no es esta será esta será esta es esta pero mira se ve súper fea pero es muy roñosa ¿no? mejor esta una azulita o esta wow esa se ve súper bonita oh esa es esta pues ya está y vale 100 vendemos 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 ah si la mejor está ah vale no me alcanzo para todas te falta una más y aparte te da prestigio así que está bien hasta cierto punto y ahí me alcanza y ahí me alcanza y ahí me alcanza para todos soy feliz en plan todo está muy bien cuadriculado ni he hecho costa la verdad vale traerme queso que falta una persona faltan dos personas pero cuiden tan poquito no ven un prestigio no ven que es un muy prestigioso es un bar prestigioso vale presas llévetelo a todos porque total al otro no voy a poder ir a ningún lado así que yay no posecho decoraciones lo voy a hacer vale decoración vamos a llenar nuestra bar de estas mierdas porque se ve bonito sinceramente no lo ves bonito me la pele idiota es mi bar cómprate el tuyo y de hecho ya me va a alcanzar para esto o sea ya me va a alcanzar para tener digamos que hacer un evento de estos especiales ok especial uy especial que tengo este esto cuenta como decoración en efecto cuenta como decoración es cine hacemos un evento no tengo esto vaya tengo 8 no lo puedo hacer yo quité detente a la ilusión de hacerlo sinceramente no voy a poder me sabe hasta mal mis comensales confiaban en mi y yo les he defraudado Henry estaba un poquito triste pero ya estás feliz oeste que es esto piso para servir amigo mío o sea también dejo de decir que piso sirven y todo ok ves por el fondo quiero un bar y una cofina ilimitada ok aquí tendré dos cocinas aquí te digo me harán falta dos cocinas realmente en un solo piso entiendo por qué dos bares o dos dos taberneros pero dos cocinas me harán falta a lo mejor sí no lo sé ya veremos digo el sego pero en este momento no creo que lo necesitamos esto ahora es un canal inglés así que por favor mira mira cómo van todos en plan a dejarte los platos sucios increíble pues bueno terminamos por hoy vale recargamos 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 ahorita no puedo hacer nada no voy a vender todavía nada esto lo voy a dejar para mañana asientos este puedo vender asientos de lujo no mesas una mesa así como esta cuánto vale mil mil quinientos mil quinientos la puta madre colega cómo ver las putas va a valer eso mil quinientos la puta que es mucho dinero o sea mil quinientos sexo y hitler este no es verdad no virgen tú bueno entonces vamos a poner esto no en plan les digo qué es esto aquí no puedo caer nada yo quiero comprar este terreno lo quiero comprar lo puedo comprar can I can I can I can I bow it puta puerta queda mal leen bueno compremos esto hasta tenerlo por todo el bar esto en plan todo esto por así en todo el bar porque se ve bonito sirve a 50 clientes raros posee 62 sillas bueno tu puta madre va a tener 62 sillas sinceramente porque yo no sé dónde las voy a meter a ver las puedo poner por poner después venderlos porque yo no voy a tener 52 sillas cuando voy a tener un segundo piso creo que ya me alcanza en efecto ya me alcanza tengo que matar a todo el mundo ok os mando a todo el mundo nice venga apurate mija que es esto rollos de canela que rico rollos de canela la verdad están super buenos mira cuántos hay en plan es algo increíble oh mira voy a perder esta una baldosa oh yo quiero esto está muy feo wow vieron esa textura estaba bonita 800 y tener aquí 800 de esos es como que mucho tiempo tengo que tener 50 esto lo puedo hacer ahorita sinceramente en cuanto tenga suficiente dinero compramos las sillas y ya está y ya está una pregunta ¿tendremos músicos ilimitados? me imagino que no ¿no? no músicos ilimitados no hay es que esperan mucho tiempo bueno mucho entre comillas porque tenemos bastantes músicos pero si no tenemos bastantes músicos ¿cuánto tiempo esperarían realmente esta gente? la pregunta del millón vamos a poner 62 ¿me la está contando como una o es idea mía? sí me la está contando como una hola ya está gracias adiós adiós gente bonita eso ya está ok compra esto pues esto creo que ya va a quedar ahorita enredado porque es básicamente comprar bullen ganancias de 200 pesos más que es una mentira o sea hoy tengo más o sea he ganado más pero si viste que como me gasto mucho dinero en comprar mejor y todo eso pues se ve como que es poquito menos pero que no que he ganado bastantillo dinero mira el puto guardia ahí pero lo quieres matar o sea no asustarlo mátalo por eso es que viene mucho muchas veces tenemos 180 clientes ahi está digan que sencillo fue completar este ya tengo un chef nice pero no lo puedo contratar cuando termina de ser esto cocina pero para que fin ocupo a 100 100 raros y 150 raros es como mucha gente sinceramente estoy pensando estoy pensando en tus besos y es que me alocan cuando me das un beso la verdad vale esto es más bonito esto pero no lo voy a poner que iba a hacer mejorar todavía más mis prestigio bueno vamos a esperarnos un ratito algo hice algo hice ah vale esto wow wow eh tégueme puerro 2020 19 95 me sirve y me sobra a la tomar por culo y ahora sí decoraciones vamos a poner otro de estos why because I have money jiji 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no sé aquí está venid aquí hijos míos bebed bebed este vino y esta agua que os pertenecéis eh ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer? el evento ¿qué puedo tener esto? la verdad reunión de piratas 30 de carne pero me hace falta esa receta creo que ya puedo tener aquí reunión de piratas y tengo 120 ¿cómo consigo la carne? porque esto no es carne esto es pollo ¿cómo consigo la carne? luego estos son patatas esto es esto ¿cómo consigo la carne? a lo mejor es la consigo aumentando de nivel puede ser ¿dónde será eso? porque es que si no no entiendo cómo conseguir la carne porque no es como que aquí la pueda comprar el jamón ¿no? no puedo ¿cómo me encanta este juego? fue un juego súper divertido o sea valió mucho la pena haberlo comprado la verdad yo creo que la carne me la van a desbloquear con alguna mierda de estas de lo de a las misiones diarias y eso la nueva receta de fallar es ocupas la carne entonces ya te la van a desbloquear doy por hecho no lo sé ¿me ocupo? ¿260? eh cofas de estas no sé cómo llamarlas joder fue un poquillo lento pero bueno el chiste es que vaya ¿no? se ven aquí todos súper mega animados y la música es como que muy muy tranquila ya no pero ya voy tranquila hace un momento eso eso mamona ok se acaba el día ponemos esto aquí ponemos esto aquí compramos todo esto y si así por la tontería easy me gasto todo el dinero a ver qué pasa aparte de que obviamente no tendré dinero para mañana ¿no? pero eso da igual porque ahí no me alcanza ahora sí acabamos el día 580 de prestigio es como que mucha gente va a venir hoy y si viene mucha gente ¿qué puedo hacer yo? a aumentar los precios y al fin la gente vendrá y dirá hijo de puta vale tengo que bajar los precios un momento ahora sí terminamos con investigación ok bastante complicado ya está y cuando tenga dinero esta gente va para afuera entonces yo no puedo pedir esto yo no puedo pedir queso porque sale una misión de queso y me tiro ¿veis? nivel 4 23, 21 super guapísimo eso y 33 personas joder o me voy a hacer todo el dinero pero prestigio 5800 o sea ya puedo hacer ya puedo hacer nada sinceramente fiesta temática vikinga o sea viene un disfrazado de vikingos esa es la fiesta es el solotarios uy un momento me estoy acomodando y probablemente escucho en el ventilador de fondo un pequeño vientecillo suena por su oído para sentirse que están en la habitación ¿no? de edad media oye al momento está funcionando bien el puto bar o sea y eso está muy bonito sinceramente chicas pero no solamente vayas y pidas o sea llévate las putísimas mierdas que hay ahí vale ya puedo hacer esto más puerro 80 me sirve 76 me sirve la verdad lo que quiero es simplemente tener lleno tener lleno los almacenes de todo sinceramente es lo que más me gustaría porque soy así en plan siempre me gustaría tenerlo todo lleno y ya está pero también aquí llenaremos de alfombra ¡Piu, piu, piu, piu! Oye, yo creo que te pongo alfombra donde están las mesas. Bueno, chica su madre, ponemos alfombra en todos lados. Si hubiese un suelo de alfombra, no hubiese puesto un suelo de alfombra. Pero es un bar, o sea, no ocupas una alfombra como tal realmente. Imagínate tú ser las personas que limpian... ...de tener que limpiar la putísima mierda que es el suelo. Tendré que limpiar la puta alfombra, o sea, sería horrible, sinceramente. ¿Es su vida de dos personas? La habilidad de sopas al máximo. Porque soy idiota. Solamente por eso. Debería de despedir a uno, la verdad. No digo que no. Venga, rellenamos esto. Rellenamos esto de aquí. Rellenamos esto. Rellenamos esto. Se acaba el día. Y yo por hoy me despido, gente, y nos vemos en el siguiente video... ...de Tabermaster. Bueno, en el siguiente video, pues... Bueno, esto es un evento alegráfico, da igual. Esto no sé cómo lo voy a lograr. Y eso, bueno, será tiempo de esperarnos. O sea, que mañana no haremos nada de esto. Y vamos a tener la hora de llevarnos esto. Y queso tengo 107. ¿Cuánto es el máximo que puedo tener de queso? Total, 100 queso. Vale. Vamos a ir pidiendo de una vez. Digo ya que estamos aquí. Lo que viene siendo esto. Mira, carne. No me alcanza. Bueno, gente, yo por hoy me despido y nos vemos en el siguiente video de Tabermaster. Adiós.